Tania Moss estudió la carrera de diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana para posteriormente especializarse en diseño y fabricación de joyería bajo la tutela de Richard Mosley en la Soudar Illinois University. Ha participado con gran éxito en la semana de diseño de la moda Mercedes-Benz Fashion Week. En 2009, Mattel la invitó para el 50 aniversario de la muñeca Barbie, diseñando el atuendo que se exhibe en el Museo Franz Mayer. Las colecciones de la diseñadora se venden en México, el Caribe, Estados Unidos y Japón.